Música Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirar, me gusta tu carita, tu niña angélica Te amo, eres tan linda, te amo en verdad, mira chiquilla bonita, tu eres algo especial Te llego aquí en mi mente, estás muy dentro de mi corazón Tus lindos ojos verdes, han conquistado y dado tanto amor Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti No lo pude evitar, Cupido me volvió a flechar Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti Sabes niña angélica, que yo te amo de verdad Música Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirar, me gusta tu carita, tu niña angélica Te amo, eres tan linda, te amo en verdad Mira chiquilla bonita, tu eres algo especial Te llego aquí en mi mente, estás muy dentro de mi corazón Tus lindos ojos verdes, han conquistado y dado tanto amor Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti No lo pude evitar, Cupido me volvió a flechar Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti Sabes niña angélica, que yo te amo de verdad Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti No lo pude evitar, Cupido me volvió a flechar Porque cuando te conocí, yo me enamoré de ti Sabes niña angélica, que yo te amo de verdad Música 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 Música